Y damas y caballeros, nos vemos obligados a cambiar nuestra programación habitual de los días lunes porque tenemos unos invitados que ameritan eso y muchísimo más. Con nosotros están los Midachi, y cuando digo los Midachi digo los tres Midachi. Bienvenidos a... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Amerita! ¡Qué lindo verbo! Primera declinación. ¡Amerita Vargas! Sí, es un lindo nombre también. ¡Qué linda vista de allá! Sí, estábamos hablando de épocas pasadas donde ustedes vinieron a esta radio, a otros programas, pero la vista se conserva. ¿Se ha tapado un poco con este gran emprendimiento inmobiliario que ven aquí al frente? Puedo poner una bomba. No nos dejan. No nos dejan. Lo hemos intentado, pero no nos dejan. Lindo ese emprendimiento inmobiliario. Pero es maravilloso esto. Acá voy a decir algo que va a ir en contra de usted y lo más probable es que me odien. Acá habría que pagar para trabajar. Bueno, ya no lo digas. Más que está Pablo del otro lado. No, no. Ya no lo dijeron. No se congenia. Dedito para arriba. Es una frase que suena mucho entre los invitados de esta radio, pero es una frase que nos... Se mete un poco con la comida de nuestros hijos. No, no, sin duda. No se echa. Yo pienso al revés. Yo creo que tendrían que cobrar ustedes el doble de lo que cobraron. Bueno, él es político. Habló el político. Habló el político. Lo que la gente quiere escuchar. Miguel, ¿aprendiste después de siete años de político? ¿Cuánto fue que estuviste? Seis años. Seis años. ¿Aprendiste que política sí, política no? No. No, aprendí que se puede hacer política honestamente y que podés luchar por tus convicciones y podés, desde la política, lograr cosas, que es lo que no ha entendido la clase política. ¿El humor puede ser una buena entrada al ciudadano, contarle las cosas desde otro lado? El humor es extraordinario. El humor puede decir tantas verdades con el humor que es fantástico. Y la verdad causa mucha gracia. Increíble. Eso es lo fantástico que quizá también nosotros ejercemos desde el escenario. Decimos muchas verdades en broma o en serio y causan mucha gracia y es formidable. ¿Lo votaron ustedes, Miguel? Yo soy de Buenos Aires. Ah, claro. Si hubieras estado con la posibilidad de votarlo, ¿lo votabas o no? Te venía horrible. Yo soy muy peronista, pero la verdad que yo creo mucho en Miguel. Creo mucho en Miguel. Creo mucho en Miguel como persona. Digamos, es como si un dirigente va a un club que no me gusta. Pero creo en el dirigente. Estoy viéndolo a Nacho Rubio, por eso digo eso. Por decirte un ejemplo. Pero yo creo en él y sé lo que es él. Pero bueno, nada. A lo mejor Uruguay no lo sabe, pero yo soy de otra ideología. Muy bien. A nosotros en general nos cuesta mucho comprender el sistema político argentino, la verdad, porque para nosotros todo es peronismo. No entendemos muy bien y no quiero meterme con Miguel ni nada, pero nos cuesta un poco entenderlo. La verdad. Desde acá como... Al uruguayo en general. Al uruguayo en general, no a nosotros tres que no somos ninguna luces. Bueno, eso nos cuesta todo. No somos ningún espectáculo mental, pero nos cuesta todo. Nos cuesta todo. Después de este parate de seis años, entonces, ¿cómo es volver a encontrarse? Fue muy lindo todo. Vamos dividiendo la respuesta. Hay que administrar la respuesta. Hay que administrar la respuesta. La diferencia de que necesitábamos hacer un espectáculo nuevo que llame la atención. No sabía qué iba a pasar con el público después de seis años y la verdad que nos sorprendimos todos para bien. Tenemos fe, en realidad, porque hay una clientela de casi 34 años, pero lo que pasó hasta el sábado pasado en el Ópera, con cuarenta y pico de funciones, casi setenta mil personas, estando diez semanas primero en recaudación, bueno, hay como una afinidad muy importante todavía con Midachi y creo que tiene que ver con ambos, ¿no? Ellos creen que nosotros, nosotros seguimos apostando a los grandes espectáculos, con grandes producciones y eso hace que estemos hoy muy bien y sinceramente creo que este paso nuevamente por el teatro que dura hasta fines de febrero va a ser unas lindas vacaciones que hemos tomado como esos viajes a Bariloche que nosotros decimos los argentinos, que volvemos a repetir y que muchas veces, viste, querés volver a Bariloche como cuando fuiste a los diecisiete años y de pronto no se te da lo mismo. Pero nosotros estamos en un momento muy, muy importante en lo personal y en lo profesional y eso la gente lo está observando. Incluso tiene un gran impacto también acá con el público uruguayo. Sí, eso está ocurriendo, ya hay diez funciones, de las cuales cinco están casi totalmente vendidas, vamos a venir a un lugar por primera vez que es Landia, que es un hermoso espacio, una carpa muy grande que, bueno, que viene en grandes espectáculos. Sinceramente tenemos mucha, mucha ansiedad por estar ahí, por volver a reencontrarnos con los uruguayos. Nosotros como Midachi, Daddy viene todos los años acá, tiene ya... Sí, tres veces más por año. Exactamente, pero después de siete, ocho años que Midachi no volvía acá, así que suponemos que va a estar todo fantástico. Claro, en el 2010 no hicimos Circus, que se dio ahora en el sábado por Tele12. ¿Y el señor embajador estaba preparado para volver al humor? Sí, yo cuando encaro algo lo encaro con mucha pasión y con ganas, y sabiendo que me tiene que ir bien, y me esfuerzo para que me vaya bien. En este caso se dio que, bueno, fueron los chicos con esta propuesta, y, bueno, yo también tenía el reclamo de mis hijas, papá volvé, mi Santa Fe me tira, yo vivo en Santa Fe. Volver a la tranquilidad que te da la actuación, y no el desgaste que te provoca la política también, donde hay mucho maltrato por el solo hecho de pertenecer a un partido u otro. Entonces eso también me devuelve la alegría. ¿Necesitabas un poco de cariño del público? ¿Estrañabas eso, la relación con el público? Es que nosotros no nos merecemos que nadie nos diga nada por la calle, es lo que yo creo, porque somos buena gente, pero parece que te metes en política y pasas a ser ladrón de un segundo para otro, es un delincuente, un ladrón, y no tiene nada que ver. Que haya dentro de la política ladrones es una cosa, otra cosa es que todos lo sean, y eso no es una realidad. Pero esto nos permite un disfrute que no te lo da la política. Lamentablemente, cuando la política creo que tendría que ser mucha más alegría, y mucho más festejo por las cosas que podés hacer por los demás. Mucha más concreta que dos horas de risa. Imaginate si vos podés inaugurar cloacas y una plaza y rutas y caminos. Mirá todo lo que se podría hacer con un estado de ánimo realmente extraordinario, de felicidad. Y lamentablemente el político argentino hasta ahora no ha sabido disfrutar de esas cosas. Y los ve y están todos con cara de culo. Pero porque, bueno, porque parece que si sos de un partido u otro ya es como que ya sos mal visto. Pero bueno, entonces ahora es como que este impas que yo hago y volver a lo mío me trae mucha alegría y lo estamos pasando realmente... Ya nadie nos dice nada, ni a él que está de un lado, ni a mí que estoy del otro. El teatro explota, la gente se divierte, pues va a reírse. Y eso es extraordinario. ¿Notaste que en algún momento pasó eso? Que de repente la gente, se reflejó en la gente como si estuviera sin política. No, se reflejó porque están las redes, las redes que contratan pibes de un lado y de otro para ver cómo te pueden castigar y putearte y realmente amargarte la vida. Cuando nosotros creo que somos... Algo que tenemos para responder es que hemos sido personas muy correctas durante toda nuestra vida. Entonces por ahí vos decís, pucha, ¿por qué me putean si yo estoy tratando de ayudar a que las cosas salgan bien, no a beneficiarme de nada? Yo en seis años lo que hice fue perder plata, amargarme la vida. Entonces no todos lo hacen. Pero yo puedo caminar muy tranquilo como lo hace Daddy por la calle porque no le debemos nada a nadie. Y eso es fantástico también. Si bien él no participó en política, pues yo puedo andar por la calle solo acompañándome. A mí, nadie me puede decir nada. Y eso es lo que creo que le tiene que pasar a cualquiera que participe. Pero nosotros, ahora, nuestro tema es la actuación, los viajes que se vienen, las recorridas por el país, la alegría de volver a hacer reír a millones de personas, a miles. Cuando llegó ese convoy a Panamá a convencerte, entre comillas, ¿lo estabas esperando? Daddy llegó en sleep, el chino con bermuda. No, bueno, los atendí, fueron cuatro días, los atendí como reyes, realmente como había que atenderlos. Pudimos disfrutar cuatro días realmente fantásticos. Panamá se presta para pasarla lindo, hace calor todo el año. Tuvimos un par de inauguraciones justo con el embajador de Perú. Así que tomamos piscos agua y yo no tomo nada, pero esa noche tomamos piscos agua. Probamos comida peruana. Y bueno, en el balcón del departamento donde yo paraba, un poco surge esta charla. Y le dije, denme en un par de meses y respondo. Y lo pensé y bueno, me parecía también que un año y pico darle a la embajada y seis años la política ya había cumplido, por lo menos con lo que yo deseaba. Y así que estoy muy tranquilo, pero apasionado con lo que hacemos. Los tres disfrutamos de lo que hacemos. Y eso es mucho más fuerte que la política y cualquier otra actividad. Nadie, ¿cómo fue armar este Midachi Kingdom con esta estructura de volver a encontrarse después de tanto tiempo, pero ya conociéndose tanto? Nosotros ya tenemos, recién hablábamos de un colega que maneja la misma estructura. Nosotros ya tenemos como una fórmula. Así como Marcelo dice, buenas noches América. Y Susana dice, media silvana, por supuesto. Y Mirta dice, lo digo, no lo digo. Digo, hay como una fórmula que ya sabemos que son dos números hablados, una música, un consejo, remate. Digamos, ya tenemos 34 años, nos avalan y una cartera de clientes importante. Entonces, digo, sabemos más o menos de qué se trata. No obstante, cuando hacemos el show que hicimos este, como hemos hecho tantos otros, a la semana hay cosas que no funcionan tanto y que van a parar atrás. Como un equipo de fútbol que tiene su banco de suplentes. Cosas que te fallan y las reemplazás y bueno, hasta que encontrás la cuota justa para provocar lo que decías. ¿Siempre fueron de hacer eso o fue algo que aprendieron con los años? Porque capaz que cuando recién empezaron eran más porfiados y decían, no, esto va a andar, va a andar. No, no, nosotros trabajamos para la gente. Tenemos una anécdota de una skate que debutó un día y al otro día no existió más. No, dos días. Dos días. Dos días. Y fue el más costoso. Mirá, se filmaba en Super 8. O sea, te estoy hablando de Carlos Paz del 85. 85, 86, 86. Hicimos la entrega de los Oscars. Yo era Jack Nicholson. Daddy hacía del Ciego que cantaba. No, no era Ciego. No, no era Ciego. No, no era Ciego. Con la peluquita. Era solo negro. Era solo negro. Bueno, pensé que era Ciego. Claro. Porque se enredaba con los pocos. Era Ciego, Julio dijo. No, era solo negro. Bueno, algo así era. Sí, sí, sí. Pero estuvimos filmando en Río II, en Río I, en Los Puentes. Con el que cantaba Say You, Say Me. ¿Cómo se llama? Sí, la que nos llamaba. Bueno, pará. Estaban las películas alternadas eran Rambo. O sea, que hicimos Rambo. O sea, que hicieron las producciones. Ah, todo completo. Pará, pará, pará. Era porque nosotros siempre terminamos. Los vagos que recién empiezan, que les pasa muchas, muchas murgas. O cuando, que conozco a algunos, ¿no? Que esa cosa de renovación, porque creemos que nos vio toda la gente. Y en realidad te vieron, ¿qué querés? ¿20.000 personas? Eh, toda la gente. ¿Viste que ahora se dice toda la gente? Entonces uno tiene la realidad. Y ahora que hacemos algo nuevo. Pero pará. Los shows son dos, tres años. Entonces nosotros habíamos hecho un año, dos años. Nos habíamos venido a Buenos Aires. Fuimos a Carlopá, que era una sala de 450 butacas. Y un show teníamos que cambiar todo. Nosotros terminamos con Mercedes Sosa, que era un número fuerte. Sí, sí. O Horacio Guaraní. Y entonces vamos a darle algo nuevo a la gente. Entonces quisimos terminar con la de los Oscars. Bueno, habíamos filmado. Rambo, era una de las ternadas. No sé, bueno, la... ¿Quién era Rambo, por ejemplo? ¿Quién era Silvete Sosa? ¿Dado era Rambo? Pero no metíamos al río primero. Corríamos arriba un puente de hierro. No nos matamos todos. Y el tipo en Super 8 filmaba. Después son de medianoche, que hacíamos con Barini y Kofi, que eran todas de la época. Ah, y el tema lo hacía yo cantando 6U, 6M. Bueno, llegamos la primera noche, al tipo se le trababa la cinta y se le quemaba. Entonces pasaban las imágenes y empezaba a derretirse el plástico. Y se veía que el tipo cortaba y pegaba y volvía. Una cosa... Nos queríamos matar nosotros. Lo más lindo fue... Un gordo, un delincuente. El cabrón de Richie, cuando se hace la entrega de los Oscars, él estaba sentado de espalda al público y empieza a girar. ¿No? Con la luz y canta. Y canta. Y cantaba con un inalámbrico. Él cantaba inalámbrico. Nosotros no teníamos inalámbrico. Yo estaba atrás, así. Así, de espalda al público. Con el cable. Y con el micrófono acá en la mano. Y el cable acá. Entonces cuando me dijeron, decían... Say you, say me, break it up hard. Se empezó a enroscar. Y me fui agachando con el cable enrojado abajo. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque no lo habíamos ensayado. Nosotros no ensayábamos. Nosotros largábamos y después, bueno, probábamos sonido. Todo eso que era un número de 8 minutos, 10 minutos. El otro día le dimos una oportunidad más. Otra vez se cortó la película, se quemaba. Y el segundo y al tercer día vino... ¡Gracias, Adelina! Horacio Guaraní. Horacio Guaraní. Y la gente hacía vuelta carnero. El dueño del teatro le dice, ¿por qué no hacemos Guaraní? Y más barato. Y ya, y Guaraní reemplazó con palito, él hacía el bombito, palito, guitarrita. Y hacíamos Horacio. Y a la miércoles. Y nos metimos, creo que estuvimos filmando como una semana todas esas películas, una locura. Pero era super 8, si hoy hubiese sido con la forma que se filmaba, no hubiese tenido ningún problema. Pero de todas maneras, cuando vos tenés el concepto de que vos trabajás para la gente, porque hay artistas que es, viste, es para ellos. Y nosotros esa cosa, es claro, el penal, Copa Libertadora, es puntín al arco con el arquero adentro. Digo, tres dedos... No, al medio fuerte. Es para los super talentosos, no es para los otros. Y nosotros le damos al medio fuerte y en ese sentido vamos para donde va la gente. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. Nos llamamos como el loco Abreu también. Sí. Sí, pero ahí el finter se corta más. A veces sale, a veces no. Sí, yo quería preguntarles, ellos son generadores de humor, pero me gustaría preguntarles qué humor es el que consumen, es el que les gusta, o si es que consumen algo de humor. Nosotros somos como los pizzeros, viste que no comemos pizza cuando estamos libres. Bien. Nosotros no... Ellos, por ejemplo, yodo esta noche, van a ir a ver el planeta de los simios. Bien, está bien. Por oro y van a ir a verlo. ¿Y luego qué va a ser Miguel? Yo iba a ir a comer algo. Ah, qué fiestero. ¿Cuál es el carajo? En realidad, a nosotros, bueno, contestando la pregunta tuya, nos hacen reír mucho los amigos nuestros y entre nosotros nos reímos mucho. Pero en realidad nos reíamos porque nosotros, otra hora, digamos, antes en Buenos Aires apagábamos la luz de los lugares. Digamos, éramos de salir, de salir. De salir fuerte. Por no ser. ¡Salir! Salir, como sale cualquiera que sale. Claro. Y ahora, viste, somos... Guido Gorgatti, Vicente Borrubino y Tono Andreu, viste, digamos, somos... Hay que sacarlo a punta de escopeta. Claro, entonces hoy alguien en la camioneta dijo, ¿y si vamos a ver el planeta? Porque quedaba cerca del hotel para colmo, viste, con una bufandita. Claro. Y si vamos al planeta del cine y nos cagamos de risa porque dijimos, vamos a ver una peli. Que no fue un mal plan, porque un lindo plan, la verdad, digo, si no la vas a ponerla, digo, bueno, por lo menos vayamos a ver el cine. Por lo menos vayamos al cine, claro. Por lo menos lo miramos con otros ojos al mono este que aparece en la tapa, en la tapa de la ficha. Pero hace 10 años atrás nunca se nos hubiese escapado. No, no conocíamos el cine. Nunca hubieran dicho una noche libre ir al cine. No, nosotros no. Y son cosas que, por ejemplo, en la eventualidad de ir a ver el planeta de los simios en Buenos Aires, son cosas que podrían hacer o la gente los estaría permanentemente reclamando, un autógrafo, una foto, muchachos. No, yo voy al cine, yo llevo a los chicos al cine. ¿Sí? Sí, 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 voy, voy. Claro, ahora a las ocasiones Julio, fui a ver Peter Pan y sí, sí, no, no, no salí. Yo todavía fui con mi hija, una de mis hijas, a ver Dunkerque. Sí. En Santa Fe. No, pero yo soy de ir muy poco al cine. Bien. Y al teatro no voy nada. Y al cine muy poquito, no, no. El Miguel es muy yopinero. Yo soy yopinero y futbolero, y pescador. Bien. Futbolero. Yo prefiero irme a patear con los vagos y me olvido de todo. Yo le doy a Netflix. Ah, le das a Netflix. Sí, sí, me atrapó las historias de las series que están también contadas, la mayoría. ¿Alguna que estés viendo ahora? Sí, ya no sé. House of Car, que terminó y... Este, que tenía un nombre como que se había explotado toda la parte gubernamental de Estados Unidos y... Sí, Last Survivor o algo así. Exactamente. Sí. Tengo una para recomendarte, se la recomiendo a todo el mundo, Ozark. Mirála, Ozark, en Netflix. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Ves? Yo sigo de ir a ver a los simios y me cagan a pedo. Aquel dice, mirá, Ozark, Ozark, ¿verdad? Ahora vamos lo mismo. Sí, está. Gracias a la mierda. Andá, tómensela. Ojalá que tengan que pagar para venir a laburar. Hoy más temprano dijeron que todos tenían sus proyectos. Entonces, ¿qué tan fuerte es Midachi como para decir, sí, vamos de vuelta, vamos de vuelta? O sea, es un proyecto... ¿De qué envergadura, compañero, de la mesa puesta, como dice Amilcar, en su vida? A ver, yo siempre digo, nosotros somos un Midachi. Claro. Nosotros no... Yo como un Midachi sé todos los demás. Yo no... Yo estoy orgulloso de ser Midachi, ¿me entendés? Por más que gane un Oscar con una actuación al lado de Robert De Niro, siempre voy a ser un Midachi que hizo una película al lado de Robert De Niro. Claro. Es como mi pertenencia, es como ser de Santa Fe, como ser peronista, como ser de Colón. Digo, es mi... Si yo tuviera que ir en un formulario... Son más Midachi que nada. Claro, sí, soy un Midachi. Inclusive, por ahí, lo de la gente gráfica que son como enemigos míos, te lo hacen saber. Digo, dicen, la ex Tota o el ex Midachi que ahora van... Digo, nos hacen saber, viste, que como somos humoristas populares que, viste, que son como un Midachi. Lo que pasa es que ellos lo dicen como si para nosotros no tuviera cada vergüenza y nosotros nos sentimos orgullosos. Claro, y vos decían, el ex Midachi ahora embajador, como decías. Claro. ¿Y cuál es el problema? Ahí va. Al contrario, me parece que suma más puntos todavía. Por eso te digo, somos Midachi, nosotros somos... Podemos hacer cualquier cosa, él puede escribir un libro, Miguel puede ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Siempre vamos a ser un Midachi, es parte de nuestro ADN. ¿La gente con qué se va a encontrar ahora cuando vaya a Alandia? La gente va a pasar dos horas inolvidables, se va a reír de principio a fin, con una producción bárbara, con imágenes, con nosotros tres dando todo lo que podemos arriba del escenario, cantamos, saltamos, tiramos, corremos, nos disfrazamos, hacemos todo lo que hay que hacer para que la gente la pase bien. Es lo que ha pasado en Buenos Aires, han sido dos meses. Calculá que el teatro tiene mil ochocientas y pico de butacas, el teatro ópera, y vamos a hacer cuarenta y pico de shows, terminamos haciendo con promedio de mil seiscientas, o sea, al final fue a full. Así que, y esto es lo que se nos viene de acá a terminar en marzo en Mar del Plata, ¿no? Porque, sí, porque Uruguay fue, es parte de la gira, no es al final, sino que es parte de la gira, parte de la gira, que después continúa, volvemos ahora al ópera después de Uruguay una semana más, después vamos a La Plata, que está todo vendido, después vamos a Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Tucumán, San Juan, San Luis, después hasta llegar a, creo que volvemos al ópera un par de semanas más en noviembre, que nos quiere el dueño del teatro, y después vamos a Mar del Plata, que ya tenemos contrato firmado, hoy, así que, nos espera mucho trabajo, mucha alegría, y por sobre todo lo que deseamos es que la gente, la gente la está pasando barba, así que va a pasar lo mismo en Uruguay. Son públicos similares, ¿no? Sí, 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 absolutamente, respetuoso también acá los uruguayos, pero ya saben nuestro código, nunca ha fallado, es más, nosotros nos sorprendimos aquella vez en los noventa cuando decían, che, los quieren llevar a Uruguay, a Uruguay, a nosotros era como un mundo al principio, venir acá, nos trajo Piti, ¿te acordás? El que era representante de Charly García, en su momento. Falleció Piti Urtigarro, algo por eso. Bueno, sí, nada, venimos acá y nos sorprendimos porque eran seis funciones que estaban llenos, dijimos, bueno, sí. Ah, o sea, no vinieron con buena idea de ustedes, sino que... No, nos trajo un productor al principio. Y después nos trajo el señor San Martín, el padre. Y el tombo, también nos vinimos con el tombo. Con aquel, con vos vinimos con el tombo, ¿no? Con tu viejo. Nosotros tuvimos dos o tres shows que nos fallaron. Uno fue en las termas de Río Hondo. Sí. Claro, que después nos dimos cuenta por qué la gente no reaccionaba. Claro, estaban todo el día en el agua caliente. La presión por el piso. Y la mayoría gente grande. Claro, se le hidratan los huevos y las neuronas. No tenían ganas ni de pedir a Palma en la cita, porque no tenían fuerza. Y después, cuando terminó el lluvia y nos dimos cuenta, porque hablamos con el empresario, che, loco, qué público frío. No, están todos apolillados, están todo el día en el horno, metidos en el... En las aguas termales. Y después nos pasó a los comienzos, en los comienzos nuestros, que actuábamos por ahí en Galpón, en una cena de un club, y eran ruido a plato, ¿viste? O sea, los mozos te pasaban por adelante. Un mozo te cagaba. Sonido malo, te ponían el sonido peor. Y cambiaron, decían, ¿qué hacemos aquí? Nosotros laburamos con consolas con válvulas, ¿vos te acordás? En Freire. Los acoplaban. Se le acoplaban a todos. Con solas con válvulas. Pero ustedes ya no hay nada que pase en el escenario que los pueda sorprender. Tienen una memoria de equipo que, pase lo que pase, salen adelante de cualquier cosa. El otro día se compuso una señora... En la última fila de arriba de... En la última fila de arriba de dos mil butacas, ¿no? Y empezaron a gritar. Estábamos haciendo las tres hermanastras, las dos hermanastras con la vieja de Cenicienta. ¡Un médico, un médico! Y empezaron a gritar mucho, porque con el sonido no se escuchaba, y empezamos a parar. Se prendieron las luces de sala. Nosotros disfrazados de tres... Nosotros disfrazados de... De hermanastras, de la Cenicienta, con las perucas y toda esa mierda. ¿Qué es lo que va a ver la gente? Y entra... Hay una ambulancia en el teatro, con una médica y un enfermero. Subieron hasta arriba de todo. La bajaron a la señora, así reaccionó. Eso llevó como diez minutos. Cuando la bajaron y el acomodador me levantó el dedo de que estaba todo bien, se apagaron la luz y las tres hicimos... ¡Ah! Y como si no hubiese pasado nada. O sea que, pero... Y el teatro explotó. El público hizo una pausa también. Claro. Lo hicimos nosotros con el espectáculo. Una pausa y seguimos como si nada, nada de explicación, ni de sin... Nada, nada como si... No, y al final vos aclaraste que había la noticia de que la mujer estaba bien y que la habíamos invitado para la semana siguiente. Bien. Porque a otro humorista se le había muerto una persona... Y... ¡No! Sí. Es verdad. Y a nosotros, no. Bueno, y hace unos años a nosotros... Vaya que nuestro público entiende todo. Podés hablar tranquilo que no hay problema. Pororo. Se ahogó con pobo y riendo... ¡Ah! ¿Sabés que se rió? Sí. Y veíamos que le pegaban trompada de todos lados y se zafó. O una boluda que se fue a meter un pedazo de pororo. Era el show que vieron el sábado acá. Era mirachi, sí. Sí, claro. En el remate del chiste eligió meterse... No, es que el pororo es livianito y tira para adentro y se te va... Y le manda para el otro caño. Así que la gente por favor no coma pororo. ¿Han prohibido la venta de pororo en los shows? No, no. Había un gordo ahí en segunda fila y se clavó como seis bolsas pororo. ¿Qué es lo que lo saca del público? Algo que lo desconcentre. ¿Qué conductas del público? No, nada. Nosotros... Una vez que vos actuás en Cabaret como hemos actuado nosotros, en Peña, en clubes de básquet donde había raviolada con 70.000 mozos, chicos corriendo y qué sé yo. Podés actuar en el medio de Beirut de un bombardeo chupo huevo todo. Le damos para adelante. Que ninguna bomba no caiga encima también. No, claro. No, no. Es una exageración. Le tengo que explicar al empleado de banco lo que es una exageración. Bueno, decinos bien la fecha porque me robaste la fecha. Qué linda tu calza, nena. Muchas gracias. Muy bien. Miguel, cuidado. No le festejes. ¿Querés ir a ver el planeta de los cibes? Le contamos que los biachos van a estar. Es fatal, si me encantaría. Muchas gracias por la invitación. Del 9 al 13 de agosto y también las nuevas funciones el 17 de agosto van a estar con distintos horarios. 20, 30, 20 horas, 18 horas dependiendo del día. Ahí están las entradas a la venta en Red UTS y todavía quedan lugares para todas las fechas o hay alguna que ya no hay. Más o menos. Más o menos. Hay que apurarse, si no se lo pierden. Vayan prontito. Un espectáculo con todo. Hoy estuvimos hablando de la tecnología. Última tecnología, luces, sonidos, surround 5.6, 5.1, mapping, proyecciones en sincro. Muy bien, muy bien, muy bienvenida. Surround. Surround, como decimos Pichas. ¿Cuánto ramo entonces? A dos serramos. De 9 al 13 y también el 17 de agosto entonces en Landia van a estar los Midachi. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en De Arriba a un Rayo. Ah, la que maneja todo. Sí, sí. Es un equipo, es un equipo. No, no, no. Este también es democracia. Sí, y te invito a Miguel a ver este... El Planeta de la Ciudad. ¿De el remate? Ella la vi, Miguel. Sí, no te podría decir si te gusta media muerta. Ayer la fui a ver con mi nombre. Salí con Miguel que la vas a matar. Pará, Inés, despedimos. Nos vamos, nos vamos, nos encontramos mañana a las 3 de la tarde que va a ser muy lindo. Muchas gracias por todo. Abrazo. Hasta mañana. De Arriba a un Rayo De lunes a viernes de 15 a 18 horas.